Hola a todos, es un gusto realmente presentar acá a mi paciente Keila, Keila Blanco. Es una paciente de My Cosmetic Surgery a la que casualmente atendí yo perfectamente como coordinadora de cirugía y digo perfectamente porque hicimos una química, una empatía desde el primer día. Keila vino a My Cosmetic Surgery a realizarse una cirugía de aumento de senos. Ya yo tenía la experiencia de ese procedimiento cosmético y bueno, le di además de la información clínica, pues algunos tips que uno con los años va adquiriendo y con la experiencia de haberse realizado precisamente este procedimiento. Keila, te doy la bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias Mariela, ha sido un placer venir acá contigo a la clínica, me ha encantado tu trato, todo ha sido fenomenal conmigo, estoy muy bien, me siento muy bien de mi cirugía, me he recuperado súper bien, todo ha sido fenomenal. Cuéntame, ¿qué pasaba en tu cuerpo que querías cambiar, que querías lucir una figura con más personalidad, como decimos nosotros? Sí, quería cambiar un poquito la forma de mis senos, las blusas de escote atrás de la espalda, no me quedaba un poquito bien y quería cambiarlo un poquito, pero ya cumplí mi sueño y estoy muy feliz. Y cuéntame, ¿qué te decía tu familia? Sé que tuviste un gran apoyo de tu papá que anda por ahí, él no quiere salir en cámara, pero bueno, no importa. Sí, tú tuviste un gran apoyo de él, ¿qué te decían tus familiares, tus amigos, otras personas que te rodean? Todos me decían, tú no lo necesitas, tú estás muy bella, pero yo lo quiero, es mi sueño, y mi papá siempre me ha apoyado con todo, en mi carrera artística también, como cantante, ha sido mi apoyo total en toda mi vida desde pequeñita. Oye, y ahora que te ves así, precisamente con esos senos, que puedes lucirlos ahora con una figura remodelada por completo, digamos, bien juvenil, ¿tú quisieras qué? ¿Qué retos te impones en tu vida? Bueno, primeramente quiero terminar mi curso, que estoy cursando en Miami Day College, quiero terminar el inglés, los seis niveles de inglés, para poder optar por mi carrera de dentista. Quiero ser dentista en el futuro. Qué bien, Keila, ¿les recomendarías My Cosmetic Surgery y aquellas personas que están pensando en realizarse algún que otro procedimiento cosmético? Sí, definitivamente, son los mejores, el mejor trato, las mejores muchachas son excelentes, excelentes, no tengo duda de eso. Y háblame un poquito de la recuperación que le preocupa a mucha gente, la recuperación después de una cirugía de senos, yo la sé, pero quiero que cuentes la historia. La recuperación no es muy difícil, tienes que pasar algunos días durmiendo con varios cojines detrás de la cama, es un poquito, te va a dolor un poquito la espalda, pero con los días te vas acostumbrando y te vas a sentir muy bien. De hecho, lo que quería que ella dijera, y no lo dijo, pero lo digo yo, es que casi no tomó ni pastillas, ella se sentía genial, me mandaba emoticones por el teléfono, todos con besitos, con caritas alegres. Y realmente me sentí muy satisfecha, porque ver cumplido el sueño de una paciente es realmente nuestra mayor satisfacción. Así que muchísimas gracias, Che, Keila, por estar acá con nosotros, de verdad, brindarnos tu testimonio, que puede ser la historia de usted que nos está viendo ahora mismo. Vamos a cantar el número más pegado en Miami. Sí. 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. Tú que eres cantante, mejor. 305-264-9636. 6-36. 6-36.